When they begin, they begin Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú aún me quieres Quiero volver a empezar When they begin, they begin Quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Quiero saber si tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó Él no daría para volver a empezar Día a día te hacías querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo significa no daría Para volver a empezar Música When they begin, they begin Quiero sentir Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú aún me quieres Para volver a empezar Tío que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya estaba Y seguro ya estaba que tú aún me querías Música Hoy al ver que ya todo acabó Él no daría para volver a empezar Día a día Día a día te hacías querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti que no daría Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Y yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya estaba que tú aún me querías Música Hoy al ver que ya todo acabó Él no daría Música 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 Música